¿Cuál era el freno? Lo extremo de estos carritos es que maneje Valentina ¡Muevo esta tirolesa! ¡Adiós, idiotas! ¡En corto, vámonos! ¿Qué vamos a hacer? Vamos a caminar abajo del agua ¡Mueven unas turbas peligrosas! ¡Vamos! Hoy vinimos a... ¡Cheja! ¡Vamos! ¿Qué vamos a hacer? Vamos a caminar abajo del agua respirando Y... No, nos vamos a pasar súper padre No, es como... Es como... Tampoco es bucear Es como algo intermedio ¿Sabes? Perdón ¡Vámonos! ¡Órale! 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 ¡Órale. ¡Órale! ¡É inspire. ¡Órale! ¡Órale! ¡Obrar! ¡Órale! ¡Órale! «Órale a lazú » Dale meneally ¡Órale... ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Qué loco está! ¡Está increíble! ¡Qué loco está, no? ¿Cómo estás? ¡Estoy muy bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso fue tan cool, hombre! ¡Pero es un cañón! Está muy cagado, ¿no? ¡Sí! ¡Ahí estuvo la buceada! ¿Cómo se llama esto que hicimos? ¡Citre! ¡Esa onda! ¡Más bien así, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No mames! ¡Este sí se mueve muy loco! ¡Se mueve loquísimo, ¿no? ¡Está cagadísimo este puente! ¡Ahora vamos a la Cueva Maya! ¡Ahora vamos a la Cueva Maya! ¡Está chido, eh! ¡Está chingona hizo una foto, güey! ¡Está chingona hizo una foto! ¡Está chingona hizo una foto, güey! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? No estén con actitud de tetazos, por favor. Sea bike. Sea bike. Sea sea bike. Qué loco está esto, no sé a quién se le ocurrió este invento, pero es lo máximo que he visto. Hasta freno traes acá. Triqui Trucu. ¡Está increíble! Estoy muy emocionado. Se me hace algo demasiado innovador esto. Me encanta este vehículo. ¡Olé! Llegas aquí y te vas por un cable. ¡No! ¡No más! ¡Está increíble! Va súper relax. Arriba de la selva. Ya que se le ocurrió esto, le voy a dar un premio Nobel. No quiero que acabe nunca esto. Es el recorrido más hermoso que he vivido en The Life. ¡Uh-huh-huh-huh! ¡Uu-huh-huh-huh-huh-huh! Ah, y te puedes quedar aquí. O sea, puedes frenarte donde quieras. Es como una tirolesa. o sea, te puedes ir quedando donde te gustas. Está hermoso este trip, neta. Lo amo. Qué loco, y el proyector está bajo del agua, güey. No, es cierto. Amo, sí. ¿Qué película es? No sé. Sí, ¿no? Hay un buen de murciélagos. Ole, sí, ya vi. Ahí hay murciélagos. Mejor trip de la historia. He llegado. Este es de los lugares que nunca quería llegar. Me quería quedar allá. ¿Qué tal? Está súper cool. Está increíble. Sí, me encantó. Aparte, está increíble que vas arriba y tú decides si te importa lo que estás viendo o no. Te esperas, te frenas. El tiempo que quieras. Sí. Y ya sé que estás viendo un paisajo. Y todo el tiempo es así como que pasas por lugares súper padres. Sí, me encantó. No, no, no. No, no. No, no, no. Es que ve muy rico. Muy refrescante. Es muy interesante. ¿Para atrás? Tú de pipo de pipo. Tú de pipo de pipo de pipo de pipo. ¡Lorenzo, vamos! ¡Lorenzo, vamos! ¡Lorenzo, vamos! ¡Lorenzo, vamos! ¡Lorenzo, vamos! ¡No abras los brazos! ¡No lo pierdes! ¡No lo pierdes! ¡Bien! ¡Qué fácil! ¿Quién me va a llevar esta? ¿Se te lleva? Sí. ¡Jejeje! ¡Biklong trinklongs! ¡Yo traigo una chiqui viki! Escogimos vikis para irnos a comer pero yo decidí agarrar la bici más chiquita que había. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no más. No sé, había muchas bicis, pero a mí se me antojó. Literalmente había los 100.000 bicis y agarraste la más chiquita. Siempre he odiado a la gente que va en bici con el asiento hasta abajo y va con las piernas así como yo ahorita. O sea, tanto que hasta les digo, wey, sube tu asiento. Pero en esta ocasión vengo feliz en una chiqui viki. Pasa por aquí. Eh, puñetón. Aquí se deja la bicla. Aquí se deja la bicla. Ya llegamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestro día en Xelha ha terminado, estuvo bello, me la paso muy bien, es un parque con mucha naturaleza y mi favorito, mi favorito fue la Zip Bike, o sea la bici de cable. Quede más que la lancha rápida, creo que a mi también, hasta ahora es mi favorito. Muy bien, está increíble, está pacífico, está tranquilo, está aventuroso, tiene todo. No manches, me encantó poder estar ahí con los peces, como vean a los peces comiendo en tu cara. Que te comieran los peces. Sí, estaba bien loco eso. O sea, está muy, muy padre. Esto es Explore, vamos a tirolesear, lo primero es tirolesear. ¡Adiós, idiotas! ¡Ah! ¡Pero qué bonito! ¡Hola! ¡Bien tú! Se viven dos ahí ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí viene Emil! ¡Ah, no! ¿Quién falta? ¡Ya nadie! ¡Vámonos! ¡Ahí viene Emil! ¡Ah! ¡Ya pues! ¡Ya pues! ¡Ya pues! ¡Ya pues! ¡¿Pero por qué quisieron venir juntos?! ¡No, no quisieron! ¡Acha dijo! ¡Están muy fracos los dos! ¡Listo, juntos! ¡Dios! ¡Ah! ¡Es horrible! ¡No, no! 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 ¡Apreta para el video! ¡Ponte, mijo! ¡Normal! ¡Normal, normalito! ¡Así guango como siempre! ¡Ay sí! ¡Apreta, aprieta! ¡Así estoy! ¡Ah! ¡Estoy gritando hasta allá, ¿vale? Tienes que empezar, Gisela! Cuando también te gritas y tienes que llegar aquí también. ¡Lo voy a hacer, eh! Yo acepto el reto. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos, Mila! Tienen que ir gritando todo el viaje, eh! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Ven que se rescate. A ver si llega este güey. Si llega, si llega, si llega. Apenas. No mames, me caigo. Ahora siento como se me sale el útero. Guau esta tirolesa. Guau, una tirolesa. No veo el final. Ah, ya lo vi. Guau. Qué larga. Olé. Esto lo agarramos. Un muco que traías. Qué asco, papá. Qué asco. Es tuyo, Naka Johnson. De hecho, me estaba sonando. Le quedó el muco. Ahora sí estamos muy alto. Tiene la tirolesa más larga. 80 segundos. Fácil. Yo sí puedo ir sola, ¿verdad? Ah, chico. Es que iba a decir. Mira, va con Vale. Jackson, maná. ¿Qué o qué? Vaya. Venga, chicas. Adiós, Delian. Adiós. 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 Eso estuvo placentero, ¿no? Sí. Guau. Ahora, ¿por dónde es la circulación? No, 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 no. Ahora sí, de aquí vamos al agua. Nos va al agua. ¿No hace velocidad, eh? No. Yo no sé manejar. No, vas a manejar y tienes que aplicar. No puedo usar el clutch. No trae clutch. No trae clutch. Ahí trae clutch. No trae clutch. ¿Cuál era el freno? Mira, ya me dio miedo. Lo extremo de estos carritos es que maneje Valentina. Todo hasta enfrente avanza, en medio neutral y hasta otra a la revésa. Federal derecho acelera, izquierda es su freno. Este botón de aquí son sus luces. Se las dejo encendidas en todo momento ya que van a pasar por cavernas. Ok. Tú las preguntas. ¿Acelerador? Derecho acelero. Derecho acelerador. Correcto. ¿Lista? Súbelo primero. Súbelo primero. Súbelo primero. Ponte Birch. Ponte Birch. Ponte Birch. Ay, no va tan rápido. Pero vienen unas curvas peligrosas. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Déjate ir, hija. Venga. Métale. Métale. Métete. A Österreich. No prendes. No prendes. Eso. Dilesto de rally. No prendes, no prendes. Eso. Tanto peligrosa. No la prendes. Tristea. aaahhh ¡No puedo! ¡Valimos madre! ¡Está re celosísimo! ¡Valimos madre! Vale, estuvo caradísimo. ¡Cámbien de carritos! O sea, tú me ayudaste a girar el volante. ¡No, yo no lo toqué! Sí, o sea, esto, me corté de tanta fuerza que le hice el volante. Pero, ¿sabes qué fue, Vale? Que la llanta como pegó, la llanta se te movió. O sea, yo no toqué nada. ¡No! Y ahorita como tal vez igualito, ¿no? ¡No! Estuvo caradísimo. ¡Olé! ¡Qué chido lugar! Ya se enfermo de poder, Delia Este va rapidisimo Mi espalda Agua Delia ya se enfermo de poder Venga cree que esta en Mario Kart Siento en el Milpas Pedregal Chichicaspa Cuando iba en el pecero a mi casa Caberna Viene un hermoso momento de navegar por este rio natural Que va dentro de cavernas Que chingón esta México Que chido esta Explore Ahí esta el nacimiento del agua Algunos han de pensar que esto es como una alberca Pero es natural Todo es natural Nada mas que la gente esta acostumbrada acá a Disney Y a esas cosas donde todo es armado por el hombre Ya Estamos aquí en la caverna Y nos vamos a ir a nadar Si Se te ve la pierna Tu No te vayas a ahogar En la caverna Pero por eso dije ahogar Caberna pierna Venga pinche Mila Tú no sabes rimar Vamos a estar arriba de una balsa A ver si no es mucha masa Y te vayas a ahogar Ok Vamos Vamos Hola hijos Wow esta increible este cotorreo Que chido esta no? Que chido esta no? Si Si Se me ha hecho de lo mas especial Que chido Ah que chido un lugar Que increibles formaciones De estalactitas Y estalaquemitas Que tomaron millones de años Para luego en una simple vista Gozarlo Ole Pues todo esta Como labrado por el agua Entonces se hace el caminito Y ya uno va paseando por Donde la naturaleza decidió El hombre nomas le puso luz Y unas balsitas Como viste Toto? Bien estuvo Esta padre el lugar Esta bien bonito no? Si Me parece que se va a caer todo así Es verdad si Aunque lo es así como que fuera de cera Si Como que se va a derretir Terminaron nuestros días De parques De la Riviera Maya Que buenos tres parques Disfrutamos Que chido es poder venir acá Con la familia de tetazos Tómala Por que? No entiendo por que hace eso Porque seguro tu se lo hiciste hace rato No, yo se la vete los tenis Ah Donde ademas el ingrediente principal Es la naturaleza Y donde siempre hay Un protagonismo Bien chido de ella Ademas siento que la cuidan La protegen Y pues la valoran un chingo Salgo del inframundo Regreso otra vez Al mundo normal No, estas el incorrecto En los varios parques de la Riviera Maya Y cambio Gracias a toda la banda Nos trataron de poca madre Por acá La gente se ve que Se la pasa bien en su chamba Y eso se valora Que chido estuvo Adios Gracias por ver el video.